¡Oh, oh, oh! Todos hablan de amor ¡Oh, oh, oh! Le hacen el bien a los demás ¡Oh, oh, oh! Mucho de vos Te quiero preguntar, sé sincero de verdad Alguna vez tu fe se puso a prueba de verdad Nos golpeamos el pecho, fingimos piedad Y cuando hay que dar la mano nadie mira hacia atrás No hay gran diferencia entre un pastor y un político Ambos mienten con promesas diferentes Juro, presidente, mormón o musulmán Senador o arzobispo, todo es igual ¡Oh, oh, oh! Todos hablan de amor ¡Oh, oh, oh! De hacer el bien a los demás ¡Oh, oh, oh! Mucho verbo Nos golpeamos el pecho, fingimos piedad Y cuando hay que dar la mano nadie mira hacia atrás No hay gran diferencia entre un pastor y un político Ambos mienten con promesas diferentes Juro, presidente, mormón o musulmán Senador o arzobispo, todo es igual ¡Oh, oh, oh! Todos hablan de amor ¡Oh, oh, oh! De hacer el bien a los demás ¡Oh, oh, oh! Mucho verbo ¡Oh, oh, oh!